... ...se descarta que una banda organizada esté tras la ola de robos que ha afectado a numerosas viviendas. El fiscal Ranci afirmó que exámenes del servicio médico legal confirmaron restos de Hugo Barría encontrados en la estancia Lagunilla. Una comisión eligió a Fernando Calcuta, audiovisualista, como ciudadano ilustre de la región. Aunque no hay metas fijas, se espera más de mil canastas con alimentos para la Navidad de las familias necesitadas. Pokémon GO, sin descontar megas en claro. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Palfe, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Presenta ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido, buenas noches. En Ignacio Carrera 654 están los estudios de ITV Patagonia. Desde los estudios centrales de nuestro canal llega el informativo esta noche. Gracias por su preferencia. Las policías, cuando digo las policías, hablo de la civil y la uniformada, siguen trabajando intensamente para tratar de dar con los delincuentes que han ingresado a varias viviendas a robar en las últimas semanas. Se descartó que sea una banda organizada. Hasta el momento, se explicó que no existen detenidos por el robo en viviendas que se han registrado. En cuanto al modo de operar, en todo se utiliza la fuerza, rompiéndose ventanas o puertas para ingresar a las propiedades. Mientras que las especies más sustraídas son joyas, dinero, computadores y celulares. Se producen horarios laborales, ya cuando no existe persona en el inmueble, y generalmente es por una vía de acceso muy pequeña, ya sea una ventana de una cocina o de un baño, pero generalmente la parte posterior de los inmuebles. En algunos casos hemos levantado ciertas imágenes, las cuales tenemos que comparar de acuerdo a nuestro laboratorio criminalístico, y toda esta información se va siendo transmitida al Ministerio Público. No, yo creo que estos son diferentes hechos, producidos por diferentes antisociales nomás que existen en la ciudad. No, en este momento las investigaciones están tendiendo a ciertos imputados, pero hay que, como todo, hay que obtener las pruebas necesarias. Bueno, es un delito que es un poco más difícil de pesquisar, de poder hacer una prevención, pero siempre nosotros guiados a través de, digamos, la estadística, la denuncia, por eso siempre es importante para nosotros, y lo hemos dicho, lo hemos repetido muchas veces, la denuncia es el elemento de trabajo nuestro, es nuestra guía. Si la gente no denuncia, nosotros somos ciegos, y no sabemos qué es lo que está pasando en la población. Por eso es importante la denuncia. A través de esa denuncia es que nosotros podemos trabajar y saber cuál es el actuar o el modo operando que tienen los delincuentes. Se llamó a la ciudadanía a no comprar en el mercado informal o a través de las páginas de Internet, especies como computadores o electrodomésticos que no cuenten con las boletas, explicándose que las personas que compran un objeto robado también incurren en un delito. Los exámenes realizados en el Servicio Médico Legal confirmaron que el cuerpo sin vida encontrado en Lagunilla, en Tierra del Fuego, corresponde a Hugo Barría Mancilla. El hombre estaba desaparecido desde el 5 de enero. El sábado, en la estancia Lagunilla, Tierra del Fuego, se encontraron los restos de un cadáver que ahora se confirmó corresponden al puestero Hugo Barría Mancilla, quien estaba desaparecido desde enero último. Si bien el fiscal explicó que por la descomposición que presentaba el cuerpo es difícil precisar las causas de su muerte, los exámenes forenses que se realizarán en Santiago confirmarán si hubo o no participación de terceros. El Servicio Médico Legal, a través del reconocimiento y el tratamiento de los pulpejos, que son restos que quedan de las dactilares, las dedos, todo un procedimiento de eso logró acreditar e identificar prácticamente si sería la persona que está desaparecida, que usted ha mencionado. Y efectivamente se va a entregar el cuerpo hoy día a los familiares, apenas tengamos una... Vengo a conversar con la doctora Redondo, unos pequeños detalles, pero se haría un reconocimiento prácticamente de esta persona, digamos, no había duda. ¿Usted tiene el informe del Servicio Médico Legal? ¿Cómo habría hecho eso? Indeterminado. No hay una... Llego la doctora Bravo y me informa que el Bravo ha estado en que se encontró el cuerpo. No es posible en este momento, faltan algunos exámenes que vamos a pedir, pero ya a nivel central, determinar las causas exactas. Explicó que mientras se esperan los resultados de los exámenes, la brigada de homicidio continuará investigando cómo se habría originado el deceso. Se espera, como siempre, una muy buena respuesta a la comunidad magallánica la campaña de la Iglesia Católica Misión Nochebuena. Es para entregar una canasta a familias necesitadas en Navidad. En este mes de la solidaridad, el Obispado presentó su tradicional campaña Misión Nochebuena para entregar canastas familiares en Navidad a los hogares más necesitados y que tiene cada año la colaboración de la comunidad a través de las distintas parroquias. Al comienzo lo hicimos con empresas, pero después las empresas se bajaron del carro y hemos llevado este último tiempo, lo hemos hecho nosotros con la fuerza de la comunidad y la fuerza de la Iglesia. Yo creo que es un bonito signo ir preparándonos para la fiesta de Navidad pensando que podemos llegar a tantas personas que viven en situaciones precarias y que por lo tanto nuestra ayuda les sirve. Y por otro lado también llegamos a tantos que viven solos, enfermos y dejados, ¿no es cierto?, un poco de la sociedad. Como son los adultos mayores. El año pasado se reunieron más de mil canastas con alimentos y este año, aunque no se fijó una meta, se espera igualmente que la respuesta sea generosa y se programó con antelación para que los colegios y organizaciones puedan reunir sus aportes para las familias modestas. Y la directora regional de Cernatur, la dirección de turismo, me refiero a Lorena Araya, participó en una misión en Islas y Galapagos, esto en Ecuador. Se trata de un trabajo para el hermanamiento con Cabo de Hornos. Con sectores públicos y privados conocieron la experiencia en Galapagos de cómo se vende la conservación y la sustentabilidad y cómo funcionan las empresas turísticas con gran resguardo del trabajo local. Cobran 20 dólares al ingreso para operaciones en control de frontera y al llegar a las islas otros 100 dólares, que ocupa para conservación, estudios y potenciar la sustentabilidad. Resaltó que una de sus características importantes es cómo cuidan la mano de obra local, trabajando en conjunto todos los sectores. Ahora, tras esta misión, habrá acercamiento permanente con esta región austral. Se hizo un preacuerdo para poder hacer un hermanamiento entre reservas de la biosfera, entre Cabo de Hornos y Galapagos, que son ambas reservas de la biosfera y con este hermanamiento podríamos realizar conservación en conjunto, promoción en conjunto y capacitación para las personas que viven en el lugar. Otra de las ventajas es que podemos hacer transferencias de conocimiento. Podemos llevar investigadores locales para que puedan hacer observación de la realidad de ese lugar y traer esos conocimientos a esta zona. Y lo mismo ellos que pueden venir también a conocer este lugar, poder investigar y dejarnos también un know-how importante tanto para la ciencia, para el mundo de la ciencia como para el mundo del turismo. Todos aportan a la conservación del lugar y eso también se transmite a los guías de turismo. Destacó que hay buenos modelos para replicar acá adaptados a nuestra legislación. Principalmente está el resguardo de los guías, quienes tienen una certificación local para poder trabajar y no permiten el ingreso de otros guías del continente o extranjeros, salvo que tengan esta certificación especial. Ellos se hacen llamar guías naturalistas. Niños y los trabajadores también del centro de rehabilitación del Club de Orones Cruz del Sur recibieron la visita del carro ganador del carnaval de invierno de este año, el mismo Optimus Prime. En Asmar se nos dijo que con esto se cierran las actividades correspondientes a este año en cuanto a su participación en el carnaval y en las próximas horas comienza el desarme del carro. Con un mensaje dedicado solo para ellos, Optimus Prime habló a los niños que se atienden en el centro de rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur. Se mostraron maravillados con la presencia del carro de los transformes. Asmar precisó que se pone fin a las actividades que se realizaron al término de las invernadas. Bueno, muy felices de haber podido compartir en esta tarde estas sorpresas. La verdad que fue una sorpresa que la teníamos guardada para nuestros estudiantes. Así que felices de que ellos hayan podido venir a nuestra escuela, al centro de rehabilitación y que los jóvenes y niños puedan ver cómo se transforma este maravilloso camión y agradecer por supuesto a Asmar quien hicieron posible que nuestros niños lo vean en vivo y en directo y tan cerca. Con la idea de darle ánimo y valor a los niños porque en realidad ellos son unos héroes en todo su proceso de rehabilitación que con gran esfuerzo hacen día a día. Así que quisimos de alguna forma darle fuerza a ellos y darle valor para continuar en este camino de esfuerzo y seguir adelante. Justamente por eso quisimos finalizar este la verdad que nuestro último show como Optimus Prime después de esto se desarma lamentablemente y vuelve al espacio infinito. La idea nació en principio con participar obviamente volver a participar en el canal de invierno y a través de una reunión que hicimos con compañeros y con el apoyo de la administración logramos que esto se lleve a cabo. Ya nació con una idea de hoy en lo que es el boom hoy día de los transformes durante varias generaciones. Causó sensación y todavía nos siguen invitando pero ya yo creo que es un cuento que se va a cerrar va a depender obviamente de la administración pero yo creo que Optimus tiene que despegar tiene que irse y así tiene que entenderse es una etapa que se cierra pero quizás para el otro año haya una sorpresa adicional. Los niños pudieron conversar y realizar diversas preguntas a Optimus Prime fascinados bailaron y se sacaron fotografías con los robots. Desde Asmar se destacó que para las próximas invernadas se tienen grandes sorpresas. Y estaremos muy atentos, felicitaciones a todos los que participaron en el carnaval particularmente a este carro que causó sensación, Optimus Prime. Nos vamos a la primera pausa comercial de la noche y cuando regresemos, audiovisualista Fernando Calcuta es el ciudadano ilustre de la región de Magallanes este año. Amiga, te conté el otro día. Amiga. Mira. ¿Iguas? Sí. Aprobadísimo. Para más complicidad, Plan Pro Más de Claro. 9.000 megas y 2.500 minutos por solo 23.990 pesos. Con este LG, con cuota inicial cero. Con Claro, es posible. Ven a Sánchez y Sánchez y disfruta de la variedad que te ofrecemos para esta nueva temporada otoño 2016. Los mejores diseños, la más completa variedad de modelos y la mejor calidad. Encuéntralos aquí en Sánchez y Sánchez. Cientos de chaquetas, suéter y parcas. Además, contamos con una gran variedad en botas y carteras con los más variados modelos y colores. Sánchez y Sánchez. Somos magallánico. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Corre por el tuyo. Últimas unidades, vehículos 2016. Ven a nuestro local de Zona Franca y encontrarás una oportunidad única con descuentos que tenemos para ti. Atención de lunes a sábado en horario continuado de 10 a 20 horas. ¡Te esperamos! Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer, una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Usted ya nos conoce. Llevamos más de 35 años al servicio del automovilista magallánico. En San Jorge, hoy no solo somos neumáticos, hemos crecido y nos hemos transformado en el centro automotriz más grande y moderno de la Patagonia. Junto a nuestra gran variedad de neumáticos, ofrecemos un amplio stock de repuestos y servicios mecánicos. Servicios de frenos, suspensión, cambio de aceite, mecánica rápida y lo habitual, reparación, montaje, balanceo, alineación de neumáticos. Centro automotriz San Jorge. Avenida Bulnes, 1350, esquina José González. Bienvenidos al mundo de Dreams, del casino de juegos más austral del mundo y disfruta con toda la emoción de los juegos de azar, bingo y el entretenido bar Lucky 7. Te esperamos en Dreams para que vivas Punta Arenas como nunca antes. Descubre Dreams, casino del estrecho. Y ya se lo adelanté. Hoy fue elegido el audiovisualista Fernando Calcuta como ciudadano ilustre de la región de Magallanes. Dedicó toda la vida a este trabajo. Pensó en su familia cuando le comunicaron la nominación. Se lo dijo a Alejandra Vera Moya. Nos encontramos con Fernando Calcuta, audiovisualista, entre otras especialidades. Quien fue nombrado ciudadano ilustre de la región. Don Fernando, ¿cómo se siente con este nombramiento? Bueno, contentísimo, la verdad, de las cosas de que es algo que uno no se lo esperaba. Pucha, de repente dice, bueno, ha hecho tantas cosas en la vida y que de repente aparezca, estaba en el café conversando con unos amigos justamente leyendo un libro sobre la historia de la aviación en Magallanes y de repente veo llegar cámaras, veo llegar un montón de personas, el intendente, ciudadanos ilustres y me notifican de que en este año esa gran distinción cayó en mi persona. La verdad es que fue algo para mí muy emocionante. Llevo con una trascendencia de muchísimos años dedicado a distintas actividades. Yo diría desde muy joven, presidente de la Central Única de Estudiantes de Magallanes, posteriormente presidente de la Asociación Atlética, presidente de la ARA, de la Asociación Regional Natural de Automovilismo, haber tenido participación en el asfalto Cabo Negro, pero posteriormente 20 años como corresponsal de prensa del Canal 13, dando a conocer Magallanes en todo Chile, haber hecho tantos documentales como documentalistas y principalmente documentales que alcanzaron a dar la vuelta al mundo, dando a conocer nuestra región en forma muy especial y que la verdad las cosas son... esas son las cosas que deben haber tomado en cuenta para haberme dado esta exquisita sorpresa. Y ahora último, siempre tan lleno de júbilo, efectuando con el Grupo Alturas, el Canto Magallanes, a todos esos muchachos que están ahí, que me acompañaron y me invitaron a participar, la verdad las cosas que ha sido algo fantástico. ¿A quién se le dedica este nombramiento? Bueno, yo tendría que dedicárselo a muchísimas personas porque tengo muchísimos amigos, pero obviamente la mayor parte hay que dedicárselo a la familia, la familia es quien me ha tenido que soportar, porque uno normalmente todas estas cosas que hace no lo hace por dinero, o sea, normalmente uno te pones a hacer documentales por tu cuenta, porque te gusta, porque quieres llegar a que la gente de Magallanes quiera más a su tierra, haber sido partícipe también de la formación de Patrimonio de Identidad Magallánica, defensores del patrimonio, de nuestra identidad, defender los recursos arquitectónicos, haber hecho tantos documentales de arquitectura magallánica, en fin, de tantas cosas, la verdad las cosas que se me vienen a la cabeza, tantas cosas que he tenido que hacer, los trenes en Magallanes, los pontones, no sé, hay tantos, pero tantos documentales que he hecho en mi vida, y bueno, es por eso que me han nombrado hijo de los magallanes, la verdad las cosas muy, muy, pero muy emocionado, y quiero dar un saludo muy especial a toda mi familia, a mis hijos, a mi señora, por toda esta distinción que me han dado. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen ahora? Bueno, yo tengo, verdaderamente tengo muchísimos proyectos, no he podido realizarlo hace como dos años, que estoy tratando de buscar, porque en el fondo siempre son, uno quisiera tener mucho tiempo, y a veces mucho fondo, quisiera continuar con documentales, la verdad las cosas, a mí me interesa que la juventud, los muchachos, los estudiantes de Magallanes pudieran tener acceso a conocer nuestra verdadera historia desde el momento del paso de Hernando Magallanes por el estrecho, la toma de posesión, cómo se formó Pontarena, cómo fue creciendo, qué es lo que pasó, hay tantas cosas como hasta llegar a nuestros tiempos, qué fueron, de dónde vinieron los coronos, qué construyeron los coronos, cuáles fueron las industrias, hay tantas cosas que dar a conocer a nuestra juventud para que se empape de esta región, esta región tan hermosa, en la que vivimos, y en la que pensamos seguir viviendo hasta que uno muera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y nos encontramos con Fernando Calcuta, ciudadano ilustre, escogido por la región, un hombre audiovisualista, de corazón magallánico, dedicado a lo que es todas las bellezas de nuestra región y promoverlas también fuera de ellas. Digamos que la distinción la va a recibir el día de la región, que es el 21 de octubre. En otro ámbito de la información en pleno desarrollo está el proceso de fiscalización de la ley Navarino por parte de Hacienda y de otros servicios. El secretario de Hacienda precisó que el intendente ha iniciado la fiscalización por ser la autoridad que entregó el acceso al régimen a las distintas empresas. Ha habido reuniones con la Contraloría, Consejo de Defensa del Estado, Aduanas, Tesorería e Impuestos Internos, tratándose de asumir un criterio común respecto a lo que debe abocarse la autoridad en esta materia. No, no hay un incumplimiento específico. Más bien estamos revisando que efectivamente, y esto a manera preventiva, pero se está revisando de que efectivamente las empresas que cuesten con resolución para operar por ley Navarino estén efectuando lo que la resolución la autorizó. Porque son determinadas actividades económicas solamente, no es cualquier actividad económica, es en un determinado establecimiento y además hay el compromiso de hacer un proyecto de inversión. Por lo tanto, eso es lo que se va a revisar. ¿Cuántas empresas hay? Empresas que cuentan con resolución son alrededor de 200, pero las que han cobrado bonificación en los últimos años son 44, y el último año han cobrado bonificación alrededor de 22. Por lo tanto, ese es más o menos el universo fiscalizado. Y cuando regresemos, el gobierno entregó aporte, recursos a la Fundación Cabirata. La tienda de muebles y decoración líder en el mundo. Ashley Furniture Home Store, ahora en Punta Arenas. Ya estamos en Zona Franca. Contamos con la mayor variedad, estilo, calidad y diseño en muebles y decoración para hacer de tu hogar el espacio favorito. Ashley Furniture, con más de 500 sucursales a nivel mundial. Somos el mayor fabricante en Estados Unidos y ya estamos en Punta Arenas. Ven, sorpréndete y comprueba que somos la mejor opción. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca, Punta Arenas. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center. Además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer, una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. En Crosur, Zona Franca, soluciones para cada espacio de tu hogar. Nuevo estoque en puertas y ventanas de PVC, termopanel, un mix completo de distintas medidas y modelos para encontrar una solución a cada espacio de tu hogar. Ventanas correderas, abatibles, proyectantes y fijas. Doble vidrios de 5 milímetros de espesor. Crean aislación acústica y térmica, generando ahorro en calefacción. Crosur, Zona Franca, diseños que inspiran en cada espacio de tu hogar. Restovar Pub Novaterra, Tel Hotel Finisterra, en el centro de la ciudad y en el primer piso del hotel. Exclusivo ambiente, disfrute de nuestro renovado y expedito servicio. Tablas para picar, variedad en sushi, pizzas, sándwich, cocteles y una variada barra internacional. Contamos con la más grande y mejor cava de cervezas importadas. Happy Hours, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Restovar Pub Novaterra, del Hotel Finisterra, Avenida Colón, 766. En Impa, gracias a nuestra trayectoria de más de 35 años en el rubro de la climatización, sabemos y conocemos lo que usted necesita. Visite nuestra sala de ventas y sorpréndase. Nueva gama de iluminación LED, gran potencia de iluminación para el hogar y aplicaciones industriales. Energía solar térmica en oferta, calienta agua con colectores de tubo al vacío. Gran gama de extractores para todas las aplicaciones, baños, cocinas, talleres, calefactores eléctricos residenciales e industriales, calefactores aéreos a gas natural de la prestigiosa marca Lenox, Impa Limitada. Hay más noticias, gracias por seguir ahí, se lo adelanté ya, el gobierno entregó aporte, apoyo económico para un proyecto a la Fundación Cabirata que con sus instalaciones agrupa, apoya adultos mayores en Manuel Orilla, Romulo Correa, Barrio Arturo Prat. El Departamento de Subvenciones de la Presidencia respaldó con 28 millones de pesos el proyecto que impulsa la Fundación, recursos que les permitirá terminar un departamento para adultos mayores que vayan perdiendo su capacidad autovalente y asimismo tener un soporte de continuidad para la atención que se cumple y que todos destacan. Este modelo que está desde el año 50, o sea, hace ya 66 años, es un modelo que el Estado a través de las casas tuteladas ha ido copiando en un modelo que partió en el gobierno anterior de la Presidenta y que tiene excelentes resultados. El dar la dignidad a un adulto mayor que mantiene todas sus condiciones en que tiene la facilidad de una casa protegida en un ambiente en que está con pares es el mejor modelo para una adultez mayor lo más digna posible. Maravillosa, maravillosa. Y yo tengo 65 años a pesar de mi pelo blanco. es de familia. Compartir con más personas. Con todos. Gracias a Dios. Gracias a Dios nos cuidamos entre todos acá. Buena. Buena. Porque vino a aliviar mi soledad. Que es la que aflige a muchos abuelitos y que ningún abuelo busque la soledad. O sea, me sentí muy sola porque falleció mi esposo. Fue mi compañero durante 45 años. Así que te puedes imaginar. Y bueno, me hizo mucha falta como digo. Hay depresión. Sí, tengo familia. Hijos, nietos, bisnietos. Pero cada uno tiene su vida. Significa adultos mayores que requieren de cuidados que es lo que hoy día está haciendo Cabirata con este modelo que ha sido tan exitoso. Y yo creo que lo importante es como iniciativas como esta se siguen respaldando, se siguen fortaleciendo, existen más recursos para ello. Debería motivarnos para pensar un modelo similar que hacemos con nuestros niños y nuestros jóvenes. Aquí, de verdad, los adultos mayores pasan sus últimos años de una manera buena, tranquila, siguen con sus padres. Y faltaba esta casa, yo la conocí tal como ustedes la van a ver hace tres años cuando se empezó y no se podía seguir porque faltaban los recursos. Cuesta mucho que el Estado ponga recursos en una corporación privada. Resaltó el parlamentario la iniciativa de quienes pensaron que la gente de Magallanes podía vivir mejor, lo que se ha cumplido y se le está ayudando. Y llamó a hacerse socios de la Fundación Cavirata que necesita recursos para cubrir los gastos básicos y de alimentación. Y el equipo zonal de la Corporación Opción busca abordar la ley de garantía de los derechos de los niños. Está preocupando algunas situaciones de vulneración y maltrato. El alto número de niñas que han sido abusadas sexualmente en la región preocupa a Corporación Opción. Buscan que los parlamentarios creen políticas públicas en materia de infancia. Hay situaciones de vulneración. Hoy día tenemos en la región programas, líneas programáticas desde parte del Sename que trabaja con situaciones graves, maltrato, abuso sexual. Hay un alto número de niñas que han sido vulneradas y que siguen siendo vulneradas. Por lo tanto, el llamado hoy día es a poder colocar el foco también en la prevención ya que está pasando con los niños en nuestra región. Había un aumento igual en la cifra, hay antecedentes que así lo señalan y por lo tanto, como yo lo digo, en realidad no estamos hablando hoy día de solamente los niños de la Resename. Hoy día hay muchos niños que no están dentro del sistema y igual están viendo situaciones de vulneración y como todos en conjunto podemos poder aportar un poco a que estos encuentros que tengamos con los parlamentarios pueden generar avances también en las políticas públicas en materia de infancia. ¿Cuánta injerencia ellos han tenido desde la política de la niñez? Eso es lo primero. Y segundo, considerando con el tema de la protección especializada, con el tema de justicia juvenil, ¿qué es lo que hoy todavía podemos mejorar? En el fondo eso es lo que queremos, queremos ver efectivamente la posibilidad de mejorar lo que ya tenemos, una política, una ley que los ampara, que pudiera estar mucho más potencializada de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. El encuentro se realizará este miércoles en Villa Sandy Point en calle Notro 0609 en el Centro de Diagnóstico Ambulatorio de Corporación Opción. De todos los deportes en vivo, diferentes ángulos de cámaras, hasta 36 señales simultáneas. Además, si te perdiste de algo, podrás acceder a nuestro On Demand y mirar tu competencia favorita cuando quieras. Descarga la aplicación Claro Sports o visita clarosports.com y tendrás todos los Juegos Olímpicos Río 2016 a tu disposición. Aplicación disponible para todas las compañías. Elige tu deporte, elige tu cámara, elige Claro Sports. Disfruta de la gran variedad de muebles con un estilo único para tu hogar. Dale un toque especial a tus espacios favoritos. Una lámpara de mesa o una lámpara colgante es un complemento perfecto para darle un toque diferente a tu lugar de descanso. Decora tu casa y oficina con los muebles de Sánchez y Sánchez. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Ahora yo voy a postular al Joaquín a un colegio. El sistema es bueno porque es como incluir a todos. Vicente ahora le toca postular al sistema de admisión. Igual da un poquito de asusto porque esto va a ser todo nuevo para él, para mí también como mamá. Yo creo que va a ser un sistema más transparente para todos nosotros. No va a haber una preselección de que tú sí, tú no, todos los niños van a estar incluidos que en realidad es lo que hace falta. Encuentro que es muy bueno que puedan tener experiencias, nacionalidades, culturas, que vayan entre todos y aprendiendo de todos de todos. Postularlo a un colegio que uno vea que sea adecuado para él que reúna las características para que tenga un buen futuro. Usted ya nos conoce. Llevamos más de 35 años al servicio del automovilista magallánico. En San Jorge, hoy no solo somos neumáticos, hemos crecido y nos hemos transformado en el centro automotriz más grande y moderno de la Patagonia. Junto a nuestra gran variedad de neumáticos, ofrecemos un amplio stock de repuestos y servicios mecánicos. Servicios de frenos, suspensión, cambio de aceite, mecánica rápida y lo habitual, reparación, montaje, balanceo, alineación de neumáticos. Centro Automotriz San Jorge, Avenida Bulnes, 1350, esquina José González. Cuando se amplía la casa, crece también el corazón. Es otra cosa bañar a tu hijo en una tina. El barrio dirá vinta ahora, vos. Mi casa embellece cualquiera, míreme. Ahora el frío se queda afuera. Porque cuando mejora tu casa, mejora tu barrio, mejora tu vida. Informa tu organícete y postula a los distintos programas de mejoramiento para viviendas y entornos en el servio de tu región. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. TV Red anuncia su nuevo plan básico full, más canales, agregando 2480 pesos más mensuales. Sí, ahora contrata tu plan básico full TV Red, más canales, más contenidos, deporte, información, cine, teleseries, cultura, los mejores canales para ti. 24 horas, Telemundo, Canal de las Estrellas, El Gourmet, Discovery Turbo, Fox Sport 3 y mucho más. Contáctanos en nuestras oficinas o solicita a tu vendedora clientes promoción sujeta a condiciones comerciales y disponibilidad técnica. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros, ITV Patagonia, desde Punta Arena para Magallanes, Chile y el mundo. Y nos vamos, siga con la programación nocturna y la trasnoche de su canal regional y TV Patagonia. Créame que ha sido muy grato poder acompañar una vez más en la entrega informativa. Ojalá que esto sea recíproco. Que a usted también le haya gustado y le invito para que nos reencontremos si os quiere mañana a 21 horas con 25 minutos. Sin embargo, el primer informativo en ITV llega cerca de las 2 de la tarde y conduce Maximiliano Cárgamo González. Muy buenas noches. Nos vamos con estas imágenes. Ya les contaba que los niños y los trabajadores del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur fueron visitados por el Optimus Prime, el carro de Asmar, quedaron pero felices con la visita del carro de los transformes. Desde Amar precisaron que con esto ponen fin a las actividades que realizaron con ocasión de las invernadas 2016. Pero también adelantaron que para el próximo año pueden haber grandes novedades. Felicitaciones por el Optimus que deleitó a todos en el Carnaval 2016. Buenas noches. Pokémon GO sin descontar megas en claro. Sánchez y Sánchez somos magallánicos. Valfer la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge 35 años al servicio del automovilista magallánico. Presentaron ITV Noticias Edición Central. ¡Gracias!